Que Uruguay sea propietario de un pabellón en Illardini, de Venecia, donde se hace la Bienal, es en primer lugar un privilegio. Hay solo tres países latinoamericanos que tienen uno, pero además habla de una tradición, de una tradición de cultivo de la cultura. El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección Nacional de Cultura, se ocupa de todo lo que es el envío de un proyecto a nuestro pabellón en Venecia. Poder participar ya es un hito importante, es un encuentro con lo que está pasando en las artes visuales en el mundo. Es muy significativo como país, es un envío nacional que hace Uruguay, a través de un concurso, de un concurso público, donde en esta oportunidad Gerardo Golbácer fue seleccionado con su proyecto Persona. Es una vidriera ineludible para cualquier persona que trabaja o que está vinculada al mundo de las artes visuales. La curaduría de este envío fue intenso y no de los típicos procesos. Fue un proceso de intercambio que duró más de un año, en donde fuimos cambiando ideas, interactuando y dando forma a esto, que creo resultó en un proyecto muy en concordancia, no solo con el tema propuesto por Cecilia Alemani para la Bienal, sino también con los tiempos que estamos viviendo. La obra que se va a presentar en la Bienal del proyecto Es Persona consiste en cuatro obras y las características de esta exposición es que las obras, a pesar de ser cuatro, pueden ser vistas como obras independientes, pero a su vez conforman una instalación con un relato determinado. Dos de las obras que compone la instalación son del repertorio de trabajos que vengo realizando hace ya muchos años, en donde intento vincular el arte, la sastrería y la violencia. La instalación consiste, en la entrada del pabellón hay un espejo y un palet, donde el público puede pararse arriba del palet y verse en el espejo, que a su vez se refleja sobre los jardines de la Bienal. Y en la sala de exposiciones están las tres obras restantes, hay una colección de mangas, una obra que se llama El Saludo. Al final de esa pared hay un elemento que es una regla que está inspirada en los centímetros que utilizan los astres con sectores color verde, amarillo y blanco. Y la última obra de la exposición consiste en una instalación de tres rollos de gran formato, que es una obra que está inspirada en las mesas de corte y esas mesas se convierten en bobinas. Para el Uruguay y para todos los artistas uruguayos, participar en la Bienal de Venecia es algo único. Estar en Venecia es como estar en el mundo. Es, de algún modo, la oportunidad de mostrar lo propio, con identidad, pero a su vez también de vincularte con el resto. Diría yo que es un gran diálogo entre lo local y lo global. A nosotros nos conocen en el mundo por nuestros artistas visuales, muchas veces, así como nos conocen por nuestros futbolistas. También nuestros artistas visuales hay muchos muy conocidos, muy famosos. Puedes catapultar la carrera de un artista a estar en Venecia, a estar en contacto con galerías y con el mundo de las artes visuales. Para nosotros, como Ministerio de Educación y Cultura, implica visibilizar a nuestros artistas contemporáneos y también implica apoyarlos y trabajar conjuntamente en la internacionalización de la producción del arte contemporáneo uruguayo. El Uruguay se compromete con los artistas uruguayos y, de algún modo, esa promoción tiene que llevar a la integración de los artistas uruguayos en el panorama del arte contemporáneo global. El apoyo a la cultura, el compromiso de los uruguayos, del Estado uruguayo con la cultura, es algo que viene de lejos, es algo que nos caracteriza como país y, de algún modo, este pabellón materializa esa tradición y esa historia.